La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, está aquí presente en el municipio de campaña de Mara Lezama. Aquí vamos a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ella es la presidenta del estado de Campeche. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ella es la presidenta del estado de Campeche, Laida Sanzores, ella es la presidenta del estado de Campeche. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ella es la presidenta del estado de Campeche, Laida Sanzores, ella es la presidenta del estado de Campeche. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ella es la presidenta del estado de Campeche, Laida Sanzores, ella es la presidenta del estado de Campeche. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ella es la presidenta del estado de Campeche. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ella es la presidenta del estado de Campeche. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ella es la presidenta del estado de Campeche, Laida Sanzores, ella es la presidenta del estado de Campeche. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ella es la presidenta del estado de Campeche, Laida Sanzores, ella es la presidenta del estado de Campeche. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ella es la presidenta del estado de Campeche.